Y que después de tres meses de partido y de eliminatoria, encara ya el partido más importante. Esa final que se va a jugar el próximo día 21 de marzo, como decía, entre el Menjiba Atlético y el Jaén Paraíso Interior, a las seis de la tarde en el pabellón de la Salobreja. Hoy tenemos la oportunidad de presentar este partido y también el carter de esta final, que estoy absolutamente convencido de que va a ser una fiesta, la fiesta del Fútbol Sala Provincial, como así hemos tenido oportunidad de verlo a lo largo del transcurso de este torneo. Todo ello gracias al esfuerzo y al compromiso que esta casa, la Centro de la Diputación Provincial, ha hecho desde el inicio, desde apostar por el fútbol base, apostar por la proyección del deporte, mejorando, completando infraestructuras e instalaciones deportivas y facilitando y facultando que estos tipos de eventos, en el que participan, como decía, más de 300 deportistas de prácticamente 22 localidades de la provincia, pues estén ahí y consigamos que el fútbol sala vaya también tomando el nombre y el papel que le corresponde a nivel provincial.